Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Tiempos de Confinamiento. Colombia y el mundo están viviendo una situación sin precedentes ocasionada por la pandemia, lo cual ha traído consigo la necesidad de transformaciones en el sistema judicial y es por ello que los métodos o mecanismos alternativos de solución de conflictos son una herramienta idónea, eficaz para la solución de la conflictividad que vive nuestro país y que contribuye a la recuperación social y económica de nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Cartagena y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Desde hace 12 años se encuentra vinculado a la rama judicial y actualmente se desempeña como juez primero civil del circuito de Magangue, Bolívar. Tan pronto finaliza la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Juan Manuel Padilla García, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Los saludo desde la ciudad de Cartagena de Indio. Presento un saludo especial a la doctora Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A usted, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigarra Bonilla. A todos los asistentes que se han conectado a este evento, también les presento un saludo. Hemos denominado esta conferencia o esta videoconferencia los mecanismos alternativos de solución de conflicto en tiempos de pandemia. Permítame manifestarle que me siento muy honrado desde la provincia de Magangue, Bolívar, tener la oportunidad de conectarme con todos y cada uno de ustedes. Esto demuestra que indudablemente aún en las cosas negativas podemos obtener cosas positivas, como por ejemplo estas nuevas metodologías mediante las cuales precisamente nos conectamos y podemos darle continuidad a los planes de formación de la Escuela Judicial Rodrigarra Bonilla. En el día de hoy tenemos como objetivo estudiar dos decretos que han de alguna manera impactado los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Me refiero al decreto 491 de 2020, al decreto 806 de 2020, quizás este último un poco más conocido que el primero. Esto vamos a hacer un análisis de los decretos, el impacto de los mecanismos y vamos a hacer una revisión de las últimas providencias de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y en la Sala de Casación Laboral. La idea, como siempre, en el mecanismo o en el método de aprendizaje de la Escuela Judicial, es básicamente partir de una reflexión crítica, motivarnos e inquietarnos en el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. También vamos a hacer una revisión precisamente de las prácticas judiciales, teniendo en cuenta que no hay mayor espejo que el de nosotros mismos, que los jueces, en la actividad diaria, en la cotidianidad, en donde están los aciertos, en donde están posiblemente los errores, es decir, asuntos por corregir y quizás esta conferencia en el magnánimo del ponente quiere eso, quiere apoyar a ustedes a motivarnos a hacer el uso y a motivar a la sociedad también a hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Voy a hacer la presentación de unas diapositivas que me van a acompañar en el recorrido de esta videoconferencia. Sean todos bienvenidos. Para hablar de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, tenemos que, sin lugar a duda, verificar en qué se encuentra el estado delante. Recientemente en redes sociales leí un comentario que me pareció muy interesante. A veces es mejor, por sospecha, comerse el postre antes que el plato fuerte. Voy a comenzar esta conferencia indudablemente entrando de lleno a los decretos 491 y 806. Pero para ello, miren cómo está un poquito el estado delante. Esta presentación y la imagen que ustedes están viendo en sus computadores en este momento, muestra un acercamiento a la radiografía de la que tenemos actualmente. Tenemos un mundo conectado, tenemos un problema de salud a nivel mundial, pero la conciliación no puede estar ajena a ninguno de estos asuntos. Por el contrario, el mismo decreto 491, como lo vamos a ver, prevé la continuidad de los servicios. Y si prevé la continuidad de los servicios es porque de alguna manera reconoce la necesidad que tiene la sociedad de contar con mecanismos alternativos a la justicia ordinaria para resolver sus controversias. Miremos en este momento, para mirar ese estado delante, bastaría hacer un pequeño recorrido histórico de qué ha pasado con los mecanismos alternativos de solución de conflicto, por lo menos en Colombia, y quizás un poco a nivel latinoamericano. Quizás también mirar los ejemplos de los países anglosajones. La doctrina ha reconocido como las tres olas de la justicia. El acceso a la administración de justicia, ustedes saben que es una característica de los países democráticos libres. El acceso es un derecho fundamental. Los ciudadanos tenemos que tener la garantía de poder acceder a la justicia. La justicia tiene el componente de resolver nuestros problemas sociales. En esas tres olas de la justicia, como desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, podemos ver que hay una primera ola en la que los países liberales simplemente se encargaron de crear instituciones y estas tienen facultades jurisdiccionales. Luego entonces, digamos que la primera ola simplemente era de alguna manera una estructura en la cual existían simplemente juzgados o tribunales o existían autoridades administrativas que tenían funciones de administrar justicia. Una segunda ola de la justicia podía ser, o una segunda ola de la administración de justicia, podríamos determinarlo, cuando en la historia reciente aparecen mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, sin intermedio de los abogados, pueden acudir a la justicia, como por ejemplo las acciones populares, que vale la pena de alguna manera rescatar que estas no vienen de la constituyente de 1991, sino que tienen origen inclusive en el Código Civil, origen en la constitución de 1886, y desde allá se permite que el ciudadano pueda acudir directamente, sin intermedio del apoderado, sin intermedio del abogado, a la administración de justicia. Y tenemos una tercera ola que quizás en el escenario que nos encontramos hoy, que es el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y básicamente lo que permite es reconocer que no basta la primera ola, es decir, no basta tener juzgados y tribunales, no basta tener la posibilidad de acudir a mecanismos en los cuales no tengo yo que utilizar al abogado, sino que es necesario articular un modelo de justicia en la cual los interesados en el conflicto, que son los interesados en resolverlo, puedan acercarse sin la intervención de un tercero que se llame juez, magistrado o autoridad jurisdiccional. Este desarrollo de justicia parte de entender de que existen diferentes modelos, como la heterocomposición, el microproceso, la mediación, y hay cifras que nos permitirían en este momento, de alguna manera, entender la generosidad que tienen los mecanismos alternativos de solución de conflicto en una medición de eficacia. Vale la pena, por ejemplo, recordar Estados Unidos, que es un país que de pronto lo sirve como espejo, teniendo en cuenta que su cultura, de alguna manera, tiene reflejo en Sudamérica, datos que son necesarios. El 65%, por ejemplo, es en Dallas, Texas. El 65% de los problemas sociales entre el año 2000 y 2010 se resolvieron con mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por ejemplo, en Florida, el 76% de los conflictos sociales fueron objeto de mediación. Y así también tenemos cifras en Estados en Sudamérica, como por ejemplo en Argentina, en Perú. Y bueno, me preguntarán qué sucede con Colombia. En Colombia, la última medición que se hizo con la colocación de la ley 640 de 2001, permitió identificar que solo el 16.5% de los conflictos sociales se tramitaban a través de los centros de conciliación. La diferencia está en que precisamente las conciliaciones en Colombia generan una segunda conflictividad, porque una vez firmada el acta de la conciliación, ellos se convierten en un título valor, en un título ejecutivo, como lo vamos a mirar más adelante. Y esto a su vez, el nivel de incumplimiento es bastante alto. En los Estados Unidos, por ejemplo, se logró identificar que el nivel de incumplimiento era del 1.1%. En Colombia no tenemos una medición al respecto, pero sabemos por experiencia propia de los jueces, los que estamos en la Administración de Justicia, que es un incremento bastante alto. Yo creo que en este punto vale la pena hacer una mirada reflexiva y cuál es la cultura que identifica al abogado en Colombia. Pero también tenemos que hacer una revisión crítica a la formación de esos abogados, pues el producto del abogado no es otra cosa que el reflejo de la educación que recibe la universidad. Yo creo que debe existir unas metodologías de aprendizaje en la universidad que ubiquen al abogado en la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflicto como herramienta primigenia, la herramienta más, la herramienta que debe utilizar con eficacia. Inclusive vale la pena aquí recordar, por ejemplo, que la sentencia C-1195 de 2001 de la Corte Constitucional reconoce abiertamente algo que no debe dar a temor de alguna manera decir, y es que la justicia formal resulta ineficaz, y así lo dice la Corte Constitucional, frente a los mecanismos alternativos de solución de conflicto que resultan con velocidad y eficacia resolver los problemas sociales de los ciudadanos. Esto permitiría entonces revisar esa cultura del disticio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde quizás debemos responder una pregunta de la mano con la anterior, y es la utilidad y la necesidad de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Al día de hoy hay 405 centros de conciliación. Es una cifra bastante interesante. En el 99, cuando se hizo la medición, había aproximadamente 105 centros de conciliación. Es decir, hay un crecimiento de más del 300% sobre este punto. Interesante porque también de esos 405 centros de conciliación, al menos 71 son centros autorizados para la insolvencia de personas naturales no comerciantes. Proceso que ustedes saben que a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, ha sido muy utilizado precisamente para resolver una problemática del emprendimiento y precisamente la insolvencia de las personas naturales no comerciantes. Es importante saber una cifra para que de alguna manera tengamos referencia de lo que puede ser la relevancia de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Mensualmente, solo este año, en el año 2020, antes del confinamiento, hubo 8600 solicitudes registradas ante el Ministerio de Justicia con relación a mecanismos alternativos de solución de conflicto. Porque 8600 solicitudes es un número no poco, es un número muy interesante. Es un número de solicitudes que en verdad vale la pena mirar qué está sucediendo ahí. 8600 solicitudes en dos meses, si lo traspolamos a 12 meses, nos da un número significativo de solicitudes. Pero aún así, sigue siendo mucho menor, toda vez de que la última medición que tenemos es que solo el 16.5% de las personas acuden a la consignación. Ahora, nuestra siguiente diapositiva es, de entrada, como les decía, lo que ha cambiado. Aquí vale la pena hacer una referencia a este decreto 491 de 2020. Este decreto no ha sido estudiado por la Corte Constitucional. Este decreto sí está firmado por todos los ministros. Por lo menos sabemos que por vicios de forma no se va a caer. Y el objeto de este decreto no es otra cosa que evitar la paralización de la actividad jurisdiccional y administrativa del Estado. Pero este decreto 491, hay que estudiarlo de las manos con la resolución que declara el estado de emergencia. En nuestra próxima diapositiva, en nuestra siguiente diapositiva, miremos en qué situación se encuentra hoy la resolución 0844 de 2020. Esta resolución, a diferencia del decreto, la emite exclusivamente el Ministerio del Ministro de Salud. Y esta resolución dice que la prórroga de la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto del año 2020. Lo cual no es posible que se extienda un poco más. Entonces, el decreto 491 se dicta en el contexto de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, todo va a depender hasta qué punto vaya la emergencia sanitaria para entender la vigencia a su vez de los mecanismos alternativos de solución de concreto y el impacto del decreto 491 de 2020. En la siguiente diapositiva, bien, aquí vamos a hacer ya un pequeño análisis de qué persigue este decreto. Es decir, cuál es el ámbito de aplicación, cuál es el objetivo que tiene este decreto. Y lo primero que hay que identificar es que este decreto indudablemente impacta a los centros de conciliación, es decir, a las instituciones encargadas de, de alguna manera, administrar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vale la pena aquí decir que reconoce que no solamente aplicaría a los centros de conciliación, porque ustedes conocen que hay unos mecanismos alternativos de solución de conflictos que no se administra o que más bien no se encuentran en esos centros de conciliación, sino que están en cabeza de personas naturales. Por ejemplo, el mediador que es definido por un ciudadano reconocido en la sociedad, ese no tiene un centro de conciliación, aun cuando perfectamente podría registrar su acta de conciliación en el mismo. Entonces, pero en este decreto específicamente dice que a esos terceros que se encuentren administrando justicia también les aplicará el 491. La siguiente diapositiva, miremos ya de manera concreta qué se dijo con respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y aquí vale la pena decir algo que es muy interesante. ¿Qué ha pasado con el artículo 10? El artículo 10, en principio, como todos los decretos que se han emitido en el estado de emergencia, podríamos decir que este artículo 10 trae una solución al problema de la prescripción y de la caducidad. En principio, uno diría, bueno, esto no tiene ninguna novedad. El mismo, los mismos mecanismos alternativos de solución de conflictos dicen que una vez presentada la solicitud, se suspende la caducidad de la acción que se pretenda interponer con relación a los hechos que dan motivo a la solicitud de conciliación. Pero el decreto 491 expresamente dice que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no correrán los términos de prescripción o de caducidad de las acciones. Quisiera detenerme aquí un instante. Miremos con detenimiento que lo que se suspende es el término de las acciones, no de los derechos. Se suspende el término de las acciones, no de los derechos. Esto al principio podría leerse y correr el riesgo de entender que efectivamente se trata de las acciones, no de los derechos. Pero en la práctica lo que podemos decir es que no es así. Al decir que se suspenden las acciones, como por ejemplo, coloquemos un caso de prescripción. El poseedor le sigue corriendo el término. Hoy en la rama judicial se encuentran saludados los términos judiciales, haciendo uso preferencialmente los mecanismos de la tecnología, se encuentran disponibles, se encuentran habilitados desde el primero de julio del año 2020. Si una persona que es poseedor en este momento interpone la acción, el derecho de él automáticamente se renuncia a la caducidad. La caducidad es renunciable de manera unilateral. Entonces, a continuación, ¿qué va a pasar? Para entender que esto no solamente afecta a las acciones, sino que afecta a los derechos, uno se preguntaría si ese demandante, si ese poseedor no interpone ningún tipo de acción, ¿qué pasa con el propietario? ¿Será que puede proponer la reivindicación aun cuando se encuentre suspendido el término de prescripción? Porque podía presentarse el caso que el propietario presente la reivindicación y el poseedor le diga, me da mucha pena, pero en este momento se encuentran suspendidos los términos de la prescripción, por lo tanto, no aplicaría la reivindicación. Bueno, sería para entender, quizás en este ejemplo, un poco de por qué no solamente impacta el decreto 491 la caducidad respecto a las acciones, sino que termina en la práctica también afectando los derechos de manera sustancial. Aquí existe un problema que hay que de alguna manera detectar y es que efectivamente el uso de las tecnologías estamos en una etapa totalmente experimental. Bien, yo quisiera contarles inclusive de mi experiencia personal luego de la renovación de término, lo que hemos hecho para que precisamente las audiencias tengan éxito. Y en estos días, en una audiencia, en las que me encontraba cuando el testigo se va a conectar y hay que esperar que tenga una buena conexión, yo creería que el elemento aquí, por parte de los jueces y por parte de los abogados, es paciencia. Porque estamos en una etapa extremadamente experimental con respecto a las tecnologías. Para contarles una pequeña anécdota, en estos días me encontraba en una audiencia y suspendo la audiencia después de los alegatos de conclusión para efectos de proferir la sentencia y cuando voy a proferir la sentencia, el abogado me dice, no tengo conexión a internet. Se me acaba de perder la conexión a internet, ¿cómo hacemos? Entonces lo que hay que tener aquí es un poquito de creatividad y de paciencia, porque en esos casos lo que había que hacer entonces es esperar que esta persona vuelva a conectarse. Es decir, no tenemos ese mismo principio inquisitivo que antes teníamos cuando estábamos en la sala de audiencia, en la cual decíamos, como dice el código de red de proceso, las audiencias deben comenzar a la hora que se fija en el auto. En este uso de las tecnologías no podemos hacer eso. Aquí yo cobramos una audiencia para que inicie 8 y media de la mañana y estamos siendo a unas 9 y no hemos empezado. Después que están todos conectados hay que nuevamente repetir el protocolo, el uso de la palabra, el uso del micrófono y este es un proceso de aprendizaje. Esto también impacta los mecanismos de alternativo solución de conflicto, porque indudablemente los centros de conciliación, y esta palabra yo sé que está un poco, se ha usado mucho este término, pero se ha usado el término reinventarse, pero indudablemente en los centros de conciliación tocará también hacer un modelo de colocar en práctica de mejor manera estos servicios de la tecnología siempre en favor de los usuarios, porque finalmente la idea no es que el mecanismo alternativo solución de conflicto en su etapa inicial de la búsqueda de la alternativa se convierte en una barrera de acceso, porque se supone que a la luz de las interpretaciones que ha dado la Corte Constitucional con respecto a estos mecanismos, lo que se busca es que el acceso, que los mecanismos sean un acceso diferencial pronto, eficaz y oportuno para los ciudadanos frente a la respuesta de sus problemáticas sociales. Pero si la tecnología representa una barrera de acceso, tiene entonces ese conciliador dentro de todos sus herramientas de conocimiento tiene que tomar de alguna manera una posición de tolerancia y de asignar que efectivamente no todos están en la capacidad de tener la velocidad de conexión, de tener las herramientas y entender que aquí aplica el principio de buena fe. Porque es factible que, por ejemplo, en el caso que les contaba de mi situación, la anécdota personal, es factible que cualquier juez piensa, pero mire, el abogado tuvo la conexión durante toda la audiencia a la práctica de prueba. Alegó, dijo que estaba un poco de viso alegato y ahora dice que no se va a conectar. No, debemos partir del principio de la buena fe. Debemos partir del principio de la buena fe, el cual implica un rompimiento de la estructura clásica del código de la ley del proceso. Inclusive, también aplica un rompimiento de la estructura clásica de la visión de la ministra de justicia y de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Todo esto son impactos que ceden a la literalidad de los decretos, que solo la práctica, de alguna manera, inclusive la práctica por reflejo que tenemos en la administración de justicia y la que vemos en los centros de conciliación, permitirán, mirad, que el objetivo principal es la prestación de servicio al usuario. En esa idea, vale la pena rescatar que parágrafo segundo de ese decreto, ese artículo 10 del decreto 491 del año 2020, dice que no se podrá adelantar ninguno de los trámites previstos en este artículo, si alguna de las partes se muestra en imposibilidad de comparecer a las audiencias virtuales o aportar pruebas, soportes y anexos. Eso se entiende por su propia lógica. Mientras esté vigente la declaratoria de la emergencia sanitaria, indudablemente no podemos atender la prestación física de esto. Entonces, tenemos que tener un poco de tolerancia y facilitar que los ciudadanos que asisten a los centros de conciliación tengan la posibilidad de que el proceso continúe, pero si una vez instalado el mismo hay estos problemas, hay que tener mucha tolerancia. La siguiente diapositiva es, de alguna manera, mirar lo que complementa el decreto 806 con el 491. Yo sé que a esta altura del partido el decreto 806 ha tenido las lecturas que ustedes quieran, pero también tengo mucha, de alguna manera, sospecho que inclusive cada vez que se les encuentra algo nuevo. Y de alguna manera, en este mes de práctica que vamos a cerrar en la rama judicial, hemos podido encontrar que igualmente existen asuntos, pequeñas cosas sobre las cuales hay que dar una interpretación tecnológica al decreto. Recordemos que este decreto 806 dice que el objetivo de él es precisamente que se tenga celeridad en los trámites judiciales, evitar las aglomeraciones y que el trámite judicial o el trámite administrativo o el trámite a través de los centros de conciliación tenga celeridad. Sobre este tema, la celeridad, ya existen unas reflexiones bastante interesantes. Dicen que si el decreto estableció unas causales de inadmisión, rompe su propia lógica de la celeridad, toda vez que los requisitos que debieron dejarse abiertos para que se produccionen con las sesiones previas, obviamente para impedir que el primer escenario de entrada a la Administración de Justicia no se bloquee. Porque es que aquí tenemos que hacer un análisis crítico. La Administración de Justicia necesita que el usuario no tenga barreras al momento del ingreso, porque es que a la contraparte no se le está restando ninguna posibilidad de que pueda excepcionar, mediante el uso precisamente de las sesiones previas, cualquier tipo de dificultad o defecto formal que presente la demanda o presente la solicitud de conciliación. Entonces, ya hay voces que están alertando que al decreto de alguna manera tiene como objetivo que es la celeridad a lo que se persigue, pero a la vez establecer causales de inadmisión nuevas, es de alguna manera ponerle frenos, es decir, poner algunas restricciones al acceso a la Administración de Justicia desde el mismo momento en la que inicialmente arrancaría el proceso, arrancaría el litigio. Entonces, había que evitar, y esa misma lógica es eliminar todas las barreras que impidan que el litigio arranque y que una vez arranque el litigio sea la contraparte quien se defienda con sus excepciones previas. Tengo entendido que ya algunos jueces en alguna parte de la costa, por ejemplo, he sabido que algunos jueces en lo que tiene que ver con la presentación de la demanda con respecto al traslado anticipado, voy a contarlo un poco más adelante, cuando miremos esa diapositiva, han hecho algo que vale la pena de alguna manera entenderlo en la lógica o la interpretación que hemos hecho. Entonces, volviendo al 806, esta diapositiva que es del 491, dice que había que entender que el 491 y el 806 se complementan. Aquí hay algo muy interesante, y es que el término de la prescripción, ustedes lo conocen, es de tres meses. Yo presento la solicitud de conciliación prejudicial, si pasan tres meses, luego de haberse notificado a la contraparte y esta no comparece o no hay arreglo, presenta excusa, el término no debe suceder, no debe demorar por los tres meses. Sabemos que en la práctica este término se está transgrediendo porque las etapas de conciliación están llegando más de los tres meses. Eso tiene una explicación, los centros de conciliación también sufren de los mismos males que sufrimos en la rama judicial. Tienen congestión judicial, poco personal, y entonces uno podría entender que indudablemente el término de los tres meses se pueda superar. Pero el decreto 491 eleva a cinco meses el tiempo para que se agote el proceso administrativo de la conciliación. Y esto genera una inquietud por parte de mi persona porque en la sentencia 1195 de 2001, la Corte Constitucional al estudiar la ley 640 de 2001, entendía la preocupación de los demandantes cuando sin lugar a dudas reconoció que la conciliación a establecerse como mecanismo prejudicial de manera obligatoria, quería entenderse también que al ser obligatoria estaba generando una restricción al acceso a la Administración de Justicia. Pero ustedes saben y conocemos que la Corte utiliza un test de proporcionalidad para establecer si esa restricción es razonable o no es razonable. Y a mí me llama la atención el tema de los cinco meses porque una de las características que en ese momento la Corte Constitucional tuvo en cuenta era el tiempo que debía ejecutarse la conciliación prejudicial obligatoria. Y estableció que el término de los tres meses era un término razonable, junto con otras razones que también expuso, pero en particular se concentró en que le parecía razonable un test de proporcionalidad en sentido estricto que la conciliación no debería superar el término de los tres meses. Si se pasan a los cinco meses, lo cual uno se preguntaría ¿cuál es el objetivo de pasar esto a los cinco meses? Si precisamente hay un precedente constitucional que dice que el término de los tres es razonable. Entonces no se entiende mucho por qué la Presidencia de la República acorfería este decreto 491 eleva los tiempos a cinco meses. Conocemos que esto en la práctica va a terminar generando un efecto negativo porque estos cinco meses se nos pueden convertir perfectamente en seis, siete, ocho meses. Entonces esto genera unos eventos perversos que más adelante lo vamos a ver porque la persona del abogado lo que va entonces es evitar la conciliación. Y si el abogado está evitando la conciliación, como más adelante lo vamos a explicar a través de las medidas cautelares, entonces lo que se está mandando desde la misma formulación de las normas es un mensaje perverso en el sentido de que no se utilice la conciliación. Si yo comienzo a mirar la conciliación como un mecanismo de barrera al acceso a la administración de justicia, porque lo que me interesa es que el proceso se judicialice, lo que estoy es también admitiendo que no me interesa ir a la conciliación, lo cual nos vuelve a esa crítica que hacíamos inicialmente con respecto a la cultura jurídica de los abogados en alguna manera restar crédito y eficacia a los mecanismos alternativos de solución del conflicto cuando la argumentación y la creación de los mecanismos es precisamente todo lo contrario. Es reconocer que la justicia formal no tiene tiempo de respuesta como lo podría tener la justicia alternativa, en este caso los mecanismos alternativos de solución del conflicto, y ese discurso es precisamente contrario al que se está fomentando de manera imprudente en este decreto al elevar los tiempos en los cuales debe demorar la conciliación cinco meses. Y tampoco se entiende en un sentido práctico, doctores, porque si el mismo decreto habilita que se van a hacer uso de las tecnologías para que continúen los servicios de conciliación, la inteligencia y la lógica del decreto es que todo continúa igual, solo que haciendo uso de las tecnologías. Pero no todo va a continuar igual cuando yo elevo a cinco meses el término para que la conciliación se realice. Y eso también aplicó, más bien también impactó los procesos de insolvencia del profesor natural no comerciante. El término pasó y se extiende, ese término se eleva a ocho meses, lo cual resulta también un poco complejo para entender cuál es la dinámica que hay detrás entonces de la filosofía del decreto, porque esto es una celeridad. No es celeridad buscar que un tránsito de conciliación demore cinco meses, es contrario a eso. Creería en lo personal que esta norma de los cinco meses no resulta beneficiosa en la inteligencia propia de entender la eficacia de los mecanismos de alternativa solución del conflicto. Por el contrario, creo que pervierte al abogado a tratar de buscar una salida, a no utilizar los mecanismos como más en alto vamos a verlo solicitando medidas cautelares que pueden ser procedentes o no, lo cual es un debate que también es como un debate de cierre que voy a tener aquí con ustedes indudablemente, pues, que sobre él vamos a conversar. Entonces, nuestra siguiente diapositiva es volver un poco a... A mí me gusta una frase que en alguna oportunidad alguien me dice, si tú quieres tener la atención de las personas, dale lo nuevo al principio, pero indudablemente aquí les he vendido algo nuevo que es el 491 con algunos defectos que podemos notar. Pero no podemos olvidar que si queremos hablar de mecanismos alternativos de solución del conflicto, como en efecto lo estamos haciendo con énfasis en que indudablemente en esta conferencia, en esta videoconferencia vamos a aterrizar en los aspectos del derecho civil y del derecho laboral. Entonces, no podemos perder la relevancia de los fundamentos jurídicos que estos tienen. Para ello tenemos que acudir a la constitución política, artículo 116, a la ley 270 de 1996, artículo 13, indudablemente se vuelve referente ahora al decreto 860 y el decreto 495. Pero aquí vale la pena tener en cuenta, doctor. Hablar de mecanismos alternativos de solución del conflicto es hacer un recorrido histórico, histórico de unas normas que se encuentran dispersas en distintos ordenamientos y en distintas formas. Por ejemplo, en el año 98 salió el decreto 1818 de 1998 y el objeto de ese decreto era crear el estatuto de los mecanismos alternativos de solución del conflicto. Bueno, era una aspiración muy loable, pero en el año 2001 sale la ley 640 de 2001, reforma del decreto 1818 de 1998 y posteriormente está la 1363, está la 1564 y la 1563, la última código general del proceso, la primera del estatuto de abitramiento. Entonces, hay una dispersión normativa en este asunto que en realidad a veces suceden cosas que vale la pena tener la colación en estas videoconferencias. Mire, en una oportunidad, estando yo administrando, revisando negocios, a veces uno llega a los bancados y encuentra negocios que son un poco viejos. Este negocio está viejo, está aquí cerrado y iremos a ver qué va a pasar. Haciendo uso de la figura que muchos jueces utilizamos, que es el control de legalidad, el artículo 132 del Código General del Proceso, que en estos días hubo una precisión muy prudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el control de legalidad, precisamente la Corte resolviendo una tutela contra el Tribunal Superior, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, contra un juzgado civil de circuito de Cartagena, en donde la Corte dijo que el control de legalidad tiene límites y que el límite es la sentencia. Bueno, lo cierto es que, en este caso que les quiero contar a mi neta anécdota, para simplemente referenciar el cumulo de normas que aplica en materia de conciliación, para de alguna manera tener un efecto que quede recordación en ustedes, sucedió que en una oportunidad hicimos un control de legalidad con respecto de una conciliación de un negocio que se encontraba ya viejito, ahí, quietecito, pero que era una carga, y que era una carga administrativa y una carga judicial para el despacho. El juez a revisar la conciliación se da cuenta que no tiene la nota de ser primera copia. Es decir, no tiene la nota, no cumple con el requisito del artículo 640, del artículo de la ley 640 del 2001, porque no tenía la constancia de ser la primera copia. Con fundamento en esto, haciendo uso del control oficioso de legalidad, decreta la ineficacia del mandamiento de pago y, pues, termina el proceso. El apelante viene y dice, mire, señor juez, le presenta apelación, teniendo en cuenta que este negocio tenía sentencia. Es decir, a la luz de la reciente providencia de la corte, dice, tenía razón. Era un negocio que ya tenía sentencia, usted no podría haberme hecho un punto de legalidad. Pero, curiosamente, y es lo que vale la pena aquí para, de alguna manera, referenciar el nivel de normas que existen con respecto a la conciliación, el tribunal no tiene ese argumento, sino que dice, señor juez, esa conciliación se firmó bajo el amparo de la ley 23 de 1991. Esa ley no exigía que la copia de la conciliación debiera ser, debiera tener la constancia de ser primera copia. Simplemente exigía que se entregara una copia original al demandante, pero no exigía que debía ser una primera copia con la constancia de ejecutoria, como lo exigen a la ley 640. Por lo tanto, como quiera que esta conciliación se gobierna por la ley 23 de 1991, no aplicaría el requisito de la primera copia. Para sorpresa, indudablemente, la ley 23 de 1991 está vigente. Todas las leyes en materia de conciliación tienen apartes vigentes y tienen otros apartes que están derogados. Es decir, estudiar mecanismos alternativos de solución del conflicto de manera seria, de manera disciplinada, implica indudablemente hacer un recorrido histórico por todas las normas que han estado vigentes en Colombia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ustedes quizás no lo sepan, pero en Colombia tenemos un antecedente en materia de conciliación, que es un antecedente que viene de 1813. Y es cuando se le otorgaron facultades a los alcaldes para conocer de los mecanismos alternativos de solución del conflicto de manera prejudicial y era obligatoria para los casos de injuria. En los casos de injuria era uno de los requisitos agotando inicialmente la conciliación como lo está actualmente. Como acaba de suceder recientemente, ayer en la Corte Suprema de Justicia, en el acuerdo de conciliación y que llegó Gustavo Petro, un político de Colombia, en contra de una periodista por unas afirmaciones de las cuales no tenía ninguna prueba. Bueno, en fin, es decir, la injuria siempre ha tenido como requisito de procedibilidad la conciliación. Bien, nuestra siguiente diapositiva es entonces entrarnos en el decreto 806-2020. Podemos decir a esta altura del partido que el decreto 806-2020 impacta la demanda, las notificaciones personales, los expedientes y los ponentes. Digamos que estos serían como los ejes centrales sobre los cuales se construye o hay un efecto. Y esto tiene redundancia, indudablemente, en el decreto 491 que regula los mecanismos alternativos de solución de conflicto porque la demanda, al igual que la solicitud de conciliación, o más bien la solicitud de conciliación, al igual que la demanda, debe de haber una sintonía, debe de haber una coincidencia entre los hechos que yo llevo a la conciliación y los hechos que yo llevo a la demanda. Por lo tanto, la forma como se va a presentar, que es lo que realmente regula el 806, debe entonces afectar la forma como se presenta la conciliación y los centros de conciliación. Bien, en nuestra siguiente diapositiva vamos a, de alguna manera, a mirar cada uno de estos asuntos en particular. Con respecto a la demanda, y vale aquí la pena hacer también comentarios que aplicarían a la solicitud de conciliación que se trasladan a la demanda y viceversa. Aquí hay varios problemas. Yo sé que esta es una norma que está suficientemente leída y estudiada por cada uno de nosotros. El problema que se está presentando en muchas ciudades del país que funciona en el sistema de reparto activa es que la presentación de la demanda trajo un ingrediente que es motivo o es causado de inadmisión de demanda, y es el reparto previo, o es el traslado anticipado. El traslado anticipado, que es precisamente que cuando el demandante radica la demanda, tiene que anticipadamente o de manera simultánea mandarle la misma demanda a la parte demandada. El problema aquí es que las demandas generalmente no se envían a los juzgados, se envían a una oficina judicial. Y la oficina judicial monta los anexos, monta la demanda a un sistema que sea denominativa, donde exista este aplicativo. Entonces, este simple ejemplo es para, de alguna manera, identificar cómo puede afectarse también los centros de conciliación que tengan sistemas de reparto, porque ustedes saben que los centros de conciliación tienen autonomía para poder, de alguna manera, organizar sus sistemas de reparto y archivos, respetando unos requisitos mínimos que establece el Ministerio de Justicia. Pero entonces, ¿el problema cuál es? El problema está que cuando la demanda le llega al juez, el juez no puede verificar el histórico del correo si fue reenviado a la contraparte, porque oficina judicial no monta ese correo electrónico o no monta esos partidos, sino que está montando simplemente la demanda de los anexos, que es lo que tiene que hacer. Y eso está generando motivos de inadmisión en los procesos judiciales actualmente. Como bien lo digo, estamos en una fase evidentemente experimental. Creo, en lo personal, webbo y insisto, que la visión de todas estas normas es precisamente la de celeridad al proceso. Y parece contrario a la celeridad al proceso estar generando espacios de inadmisión, como por ejemplo esto, que son estrictamente técnicos, técnicos y administrativos. Estas inadmisiones van en contra de ese objetivo de la celeridad. Ahora, lo que vuelvo y le digo, como lo anticipé, tengo conocimiento que algunos jueces están obviando este requisito. Simplemente en el sentido de cómo se podía obviar cualquier requisito cuando se estudian los requisitos de formar una demanda. Nosotros conocemos que no todas las demandas son perfectas. De hecho, precisamente, las exenciones previas son para advertirle al juez que dejó de estudiar un requisito formal. Alguno lo está haciendo, no sé si a propósito, no podría calificarlo de esa manera, pero están dejando que esto se debata vía exenciones previas, lo cual es una exención previa subsanable, lo cual es saneable y creo que eso agotaría el problema y, por lo tanto, se cumpliría con el propósito que es darle severidad a la demanda. Eso aplicado a conciliación no debería generar ningún tipo de problema. Solo en aquellos casos, en aquellas urbes, donde los centros de conciliación tengan mecanismos de reparto, se tendrá que tener en cuenta que en ese mecanismo de reparto debe estudiarse también el traslado anticipado para con la persona que se esté llamando a conciliar. Entonces, eso sería una técnica, más bien una alternativa que se plantea para que el objetivo principal, que es la severidad, se pueda cumplir. Nuestra siguiente diapositiva es sobre el expediente híbrido. El expediente híbrido es un concepto completamente novedoso. Es mitad físico, mitad virtual. Ustedes conocemos que el Consejo Superior de la Judicatura le pidió a los jueces, antes de que se renovaran los términos, organizar su despacho, aplicar lo posible la digitalización de los procesos. Hay un proyecto importante del Consejo Superior de la Judicatura que es costoso, que es la digitalización de los procesos. Pero al día de hoy estamos trabajando con expedientes híbridos. Estamos trabajando con expedientes en la nube, con expedientes extrañados por nosotros, por los judiciales, por nuestros colaboradores, por los empleados de la rama judicial. Y con eso estamos, de alguna manera, saliendo un poco adelante del tema de la administración de justicia. Esto no va a tener mucho impacto en los mecanismos alternativos de solución de conflicto, por dos razones. El tema del expediente digital en materia de conciliación venía dado porque desde el año 2001 se habilitó en Colombia un registro digital, precisamente a través de lo que se denomina el aplicativo SICAP, que es un sistema de información de la conciliación de la arbitraje y de amigable composición, y eso lo maneja el Ministerio de Justicia. En ese aplicativo, lo que hace el centro de conciliación es que tiene que mandar copia a los antecedentes de la conciliación y del acta de conciliación o de no conciliación a estas entidades. Es decir, digamos que nos llevan una ventaja en la práctica de todos estos asuntos y creeríamos que el decreto entonces no impacta o no genera ningún tipo de cambio como si lo puede generar y si lo ha generado en la administración de justicia formal. Entonces, realmente aquí no había mucho que advertir sobre posibles dificultades. Nuestra siguiente diapositiva nos habla de los poderes y esta es otra norma que sí tiene un impacto totalmente en los mecanismos alternativos a solución de conflicto. Pues sabemos hoy que los poderes no requieren ni siquiera la antefirma. Aquí se puede decir, sin ánimo de entrar a leer la diapositiva y sin ánimo de entrar a leer la norma que seguramente ya está muy conocida por todos nosotros, que hay como dos polémicas que se están generando que impactan también en los mecanismos alternativos a solución de conflicto. Una primera polémica es si esta norma solamente regula los poderes otorgados mediante sistemas electrónicos. Es decir, que se otorga mediante correo electrónico o cualquier otro aplicativo que utilice la conectividad. Y una segunda opción es si se aplica absolutamente a todo. Tanto a los poderes que se presentan mediante correo electrónico y los que son de manera física. Por ejemplo, si yo soy abogado, el vecino me puede contratar como abogado y simplemente en esta época de confinamiento me pasa el poder por debajo de la puerta. Me dice, mire, doctor, lo que hemos hablado por teléfono, aquí está el poder. Yo no voy a salir autenticando porque no puedo salir. Es decir, yo tengo formos movilidades y realmente la ley no me exige la obligatoriedad de poder autenticarme. Entonces, aquí está. El problema de esto es, la crítica que se está haciendo es que podemos admitir que en un primer escenario esta norma fue aplaudida. O sea, esto era necesario, era el único documento sobre el cual se predicaba la autenticidad. El Código General del Proceso había previsto la autenticidad en el resto de las demás actuaciones judiciales. Solo en esta no. Y hoy, lo que he visto, pendiendo un poco las redes sociales, ustedes saben hoy que los magistrados, la Corte, todos están conectados y es muy fácil que se pueda conocer el pensamiento de todos ellos, es que hay unas preocupaciones. O sea, cuando ya estamos en la práctica, cuando ya se arruinan los términos en la rama judicial, de alguna manera la visión de esto es que sí hay algunas preocupaciones, en tanto que efectivamente el uso del poder sin la antefirma siquiera y sin la autenticación, pero un poco más riesgoso sin la antefirma. No, simplemente sin ningún tipo de ningún, de absolutamente nada, nada más el nombre, sí generó una alta preocupación. Entonces, la situación va en la segunda preocupación que está tomando bastante fuerza. Pero yo me pregunto, desde el año 2012, el Código General del Proceso estableció que la sustitución de poder no debió autenticarse. Simplemente se presentaba y se presenta y eso lo hemos, en los jueces, lo hemos atendido sin ningún tipo de problema y no conozco ninguna, bueno, tampoco no quiero decir que no exista, pero en lo personal no conozco ningún problema que se haya generado con respecto a la sustitución del poder. Pero conocemos en la práctica judicial el tema de los bufes, el tema de los abogados que tienen muchos procesos. Todas estas personas trabajan con sustitución de poderes y la sustitución de poder no necesita ser auténtica. Uno se podría preguntar, bueno, pero acaso si la sustitución de poder no requería ser autenticada, no podría predicarse de alguna manera esa misma buena fe con respecto al poder que ni siquiera requiera ante firma. Es un debate que está supremamente en pañales, es un debate que se está dando y pues realmente habría que estar un poco más como va en la práctica la situación. Pero lo que sí podemos decir de este momento es que nosotros los jueces o los jueces de la Administración de Justicia parte del principio de la buena fe. Y lo otro es un delito. Es decir, suplantar a una persona que sería muy fácil en estas condiciones es un delito. Y para eso también está la Administración de Justicia en su especialidad penal. Entonces, estas tres normas, la demanda, la utilización de los correos electrónicos como mecanismo de notificación, pasamos a la siguiente diapositiva porque creo que me queda pendiente, creería que me queda pendiente la notificación. Entonces, estos impactos, que esta sería la última, la notificación, pues técnicamente aquí surgen varias problemáticas. Ya sabemos que lo que el decreto persigue, que también aplica para conciliación, todo esto que estoy diciendo aplique indudablemente para el trámite de conciliación. Por eso vale la pena. No estamos convirtiendo una videoconferencia que naturalmente es de conciliación. Necesariamente tenemos que hablar del 806 y en cuenta el impacto que esto tiene sobre la ley. Entonces, aquí podemos decir en este artículo octavo del decreto 806 varias cosas. Primero, que la notificación debe hacerse al correo que se conozca de la contraparte. Es decir, en el acto de la conciliación, digamos que esto no tiene problema. Yo creo que desde hace mucho tiempo ya en los formatos de los contratos, las partes incluyen como mecanismo de identificación de su contraparte el correo electrónico. Entonces, yo voy a demostrarle simplemente a la persona, mire, esta persona usualmente utiliza este correo, tal vez así que efectivamente en el contrato que yo estoy pidiendo precisamente sobre el cual se abrió una conciliación, aquí se estableció que este era el correo electrónico. Aquí pasa algo interesante y es que esta norma, a diferencia de todas las regulaciones anteriores, ley 527, decreto 18, 18 y 99, todas las normas anteriores que generaban la posibilidad de la notificación mediante correo electrónico, exigían un mecanismo de confirmación del recibido del correo electrónico. El problema hoy de esta norma que está vigente es precisamente que no exige que se acredite el recibido o cualquier mecanismo de confirmación, sino que basta con que se satisfaga el requisito del envío. Y esto genera un problema táctico. A todos nos ha pasado que hemos enviado un correo electrónico y a los dos días o al día siguiente nos llega una notificación que rebota el correo electrónico. Pues en principio de buena fe, digamos que yo no soy responsable de que el correo electrónico rebote. Es posible que una persona haya cancelado su correo electrónico y lo hizo simultáneamente al momento que yo le iba a mandar la notificación o unos días antes, en fin. Pero lo que sí sucede acá es que hay que tener mucho cuidado porque la norma solamente exige que se dé la acreditación del envío. Es decir, para que exista el concepto previo o el traslado anticipado, yo simplemente tengo que demostrarle a la vez que lo envié. Es decir, tengo que demostrarle que el correo electrónico ha salido de mi buzón al buzón del destinatario, en este caso es la persona que voy a notificar. Entonces, aquí el problema cuál es. El problema redunda en que habría que verificar que en materia de mecanismo alternativo de solución de conflicto existe norma expresa que desde el año 2013 estableció cuáles eran las formas de notificarse en materia de conciliación o en materia de arbitramiento y estableció cinco pasos que contempla el decreto 1829 del 2013. Ese decreto vale la pena que se tenga en cuenta porque ese decreto trajo desde el año 2013 la virtualidad a los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Los trajo en específico a lo que tiene que ver con el arbitramiento, pero se aplica por reflejo a la conciliación. Ese decreto estableció cinco reglas mínimas para que se pudiera dar el tema de la confirmación del recibido del correo electrónico y entre esos precisamente estableció la necesidad de crear correos electrónicos que tuvieran mecanismos de confirmación. Vamos a avanzar rápidamente porque estoy viendo el tiempo y son las 10 y 54 y creo que me ha faltado bastante recorrido. Vamos a nuestra próxima diapositiva para concentrarnos entonces en lo que les había prometido, que es la conciliación prejudicial. Nosotros conocemos que norma que está vigente, que es el artículo 65 del código 400 de la ley 446-98, que no sufrió ningún tipo de modificación por la 640 del 2001. Dice que serán conciliables todos los asuntos susceptibles de la transacción, desistimiento y aquellos que expresamente detenen la ley. También dice que es susceptible de transacción todo conflicto que persiga la reparación de un perjuicio. Aquí vale la pena hacer algún tipo de anotaciones y tener en cuenta algunos precedentes que son realmente válidos al día de hoy. Primero, la sentencia C-013-2013. Esta sentencia fue muy pedagógica en el sentido de establecer dónde aplicaba la conciliación y en qué casos no aplicaba la conciliación. Al día de la pena aquí simplemente traer a colación una anécdota, muy rápidamente se la voy a contar. En alguna oportunidad un colega recibió un proceso de reparación de perjuicio y en el desarrollo de la audiencia de conciliación, la parte demandada le dijo, señor juez, yo sí quiero conciliar con la contraparte, pero yo quiero conciliar con la contraparte y le voy a decir algo. Yo tengo varias propiedades en otras partes del país, en Bogotá, en Barranquilla, en fin. Y le propongo a mi contraparte que por las pretensiones que me está demandando reciba dos propiedades que tengo, una en Barranquilla y una en Bogotá. En ese momento el abogado, el juez dice, bueno, esto es un proceso de responsabilidad civil extra contractual. Yo no conozco ni puedo proferirme inicialmente sobre la titularidad de los bienes ni puedo asignar en la conciliación quién va a quedar titular de los bienes en virtud de la propuesta de conciliación. La parte demandada dice, yo acepto, acepto las casas que quedan sin el acta. Entonces uno se preguntaría, ¿es posible que en un acta de conciliación se genere el traslado de la propiedad de un inmueble, teniendo en cuenta que el traslado de la propiedad de un inmueble precisamente tiene sus mecanismos? O sea, eso es sujeto de la conciliación dentro de un proceso, desborda estos asuntos, esta propuesta de conciliación en los objetos de los procesos y vale la pena aquí traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional. No es reciente, pero permítanme aquí la encuentro muy rápidamente. Ya lo había dicho la C-013 del año 2003. Esa sentencia distingue entre lo que es el acta de conciliación y lo que es los documentos que se requieren para que se cumpla la conciliación. Inicialmente este juez tuvo la intención de decir, miren, esto ustedes tienen que hacerlo por fuera y me traen un documento por fuera donde se dé por terminado el proceso por la conciliación, ustedes mismos hacen una transacción y yo les doy por terminado el proceso. Pues básicamente a la luz del artículo 90 del decreto 019 del 2012, ese famoso decreto que salió con ocasión de reducir los trámites, ¿no? El decreto 019 que es muy famoso porque fue un decreto muy aplaudido en su momento porque iba a simplificar los trámites y lleva dos reformas simplificando aún más trámites. Recientemente cada presidente hace su propio decreto simplificando los trámites. Entonces, en esa oportunidad, en el artículo 90, ese decreto dijo lo siguiente. Cuando las partes en el acta de la conciliación extrajudicial a que se refiere a la ley C-40 del 2001 acuerden transferir, disponer, grabar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad real, derechos reales sobre ingresos inmuebles, el incumplimiento de los pactados será mediante documento público suscrito con el conciliador y las partes. Hay una previsión que es muy conocida y es sobre la imposibilidad de exigir que las actas de conciliación se eleven a escritura pública. Entonces, la Corte lo que entendió que podía haber un conflicto aquí era que el artículo 90, tratándose de este tipo de conciliaciones, podría exigir que la conciliación se eleva a la escritura pública. Lo que hizo la Corte fue advertir, dijo, un momento, la conciliación es una cosa, pero los documentos para que esa conciliación se materialice es una situación completamente diferente. Por lo tanto, en el caso del amigo juez que les pongo, lo que podía suceder era que él aceptara la conciliación, no mandara que estas personas le hicieran por transacción por fuera del juzgado, sino que hiciera una conciliación judicial, simplemente admitiendo que ellos se comprometían a hacer estas obligaciones de hacer y los documentos para que se materializaran esas obligaciones tenían que ser constituidos de acuerdo con los requisitos de ley que se establecen. Esto para ambientar un poco el tema de lo que nos vamos a incorporar a partir de este momento, que es la conciliación judicial y prejudicial, mirada como un derecho sustancial y mirada como precisamente como un derecho procedimental. Nuestra siguiente diapositiva entonces nos trae los asuntos que no son conciliables. Y aquí dice exactamente, están excluidos de ser conciliables asuntos relativos al Estado civil, a los derechos de los incapaces, derechos en los cuales la ley prohíba su tribunal disponerlos. Y expresamente trae dos procesos, o más bien dos procesos y una circunstancia que impiden la conciliación. Y es cuando se trata de proceso divisorio y de los de expropiación, aquí no aplica la conciliación, como tampoco aplica en todos aquellos negocios en los cuales haya que vincular a indeterminados. Y aquí la pregunta que surge entonces es qué pasa con el proceso de pertenencia. Y ni ese necesariamente hay que vincular a indeterminados. Pues en ese caso tampoco aplicaría la conciliación si obviamente afectaría a la representación de los indeterminados. Pero es factible que en este tipo de procesos, en virtud del artículo 90 del decreto 019-2012, se pueda hacer conciliación sobre la titularidad de los que los perteneciados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es hablar un poco sobre los efectos de la conciliación. Aquí vale la pena decir que todos conocemos que la conciliación hace tránsito a cosas juzgadas. Yo creo que lo que les puedo realmente en esta oportunidad es básicamente como recordar cuáles son los eventos en los que no produce efecto la conciliación. Y eso es cuando precisamente está demostrado que hubo objeto ilícito, caos ilícita, falta de solemnidad o requisitos esenciales para la validez del alto contrato. Y me llama la atención que en el año 2020, la Corte Suprema de Justicia estaba a casación laboral en la sentencia SLX 1651 del año 2020, profirió una decisión en materia laboral sobre la validez de la conciliación. Y dijo expresamente, el reconocimiento de la pensión legal anticipada previo al cumplimiento de la edad constituye un acuerdo extrajudicial válido. Pero una vez se satisface el requisito de la edad, no puede dársele la misma connotación, sino que será la propia ley la que impone a la contraparte pagar la pensión porque llegó la edad. Entonces, aquí vale la pena para hablar de los efectos de conciliación, más bien ilustrar cuándo no hay efectos de conciliación. Y en materia laboral sí que existen discusiones con respecto a cuándo no aplican esos efectos de la conciliación. Recuerdo que en mi experiencia, por ejemplo, en una oportunidad recibimos un proceso de una profesora que había trabajado 30 años en un colegio de una entidad sin ánimo de núcleo, de una diócesis en particular. Y esta profesora simplemente lo que reclamaba era el pago de los aportes a pensión. La contraparte cuando contesta el proceso dice, sí, yo se los debo. Y luego el juez automáticamente dice, pero bueno, no hubo controversia, no hubo nada. Las partes están de acuerdo, maravilloso. Sentencia prácticamente anticipada en laboral, lo cual también es un debate interesante si en laboral hay sentencia anticipada, pero prácticamente una sentencia anticipada. ¡Oh sorpresa! A los dos días llega un acuerdo de transacción. Señor juez, daba por terminado el proceso, por transacción, porque en la contraparte le ofrecí 50 millones de pesos por los 30 años de aportes a pensión. Y como ya se los pagué, o se los pienso pagar, quiero que usted apruebe la transacción para podérselos pagar y automáticamente da por terminado el proceso. Pues mire, esa transacción tiene una causa, un objeto ilícito. No se puede aprobar porque desconocería una regla constitucional del artículo 48 que es precisamente los derechos irrenunciables. Los derechos irrenunciables también así son irrenunciables que no mequen transacción, pero en sintonía con la sentencia SL 1651 del 2020 que acabo de anunciar, la corte fue un poco más allá. Dice que inclusive cuando yo tenga la edad de pensión, ya no puedo hacer un acuerdo de transacción para un reconocimiento de una pensión de vejez, porque es que ya se cumplió uno de los requisitos para que se vuelva irrenunciable la prerrogativa, y en este caso sería la pensión. Por lo tanto, esos acuerdos, y esto es supremamente interesante, porque son muchos, esos acuerdos que se dan entre ese trabajador de la finca, ese trabajador de confianza que lleva 40 años con usted y que efectivamente ya tiene más de 60 años, 62 años, 70 años y usted le reconoce una pensión, ese acto administrativo, ese acto de conciliación no puede ser aprobado por un inspector de trabajo. Ya hay un precedente que efectivamente implica que reconocer esa conciliación sería reconocer que efectivamente ahí estábamos en presencia de un derecho irrenunciable, como es precisamente la edad de haber llegado a la edad forzosa de reconocimiento de la conciliación. Nuestra siguiente diapositiva es sobre las clases de conciliación. Voy a pasar muy rápidamente por esto. Conocemos que la conciliación puede ser judicial o extrajudicial. Esto dependerá del escenario en el que se realice dentro o fuera del proceso. Nuestra siguiente diapositiva es sobre la gratuidad, y esto es muy importante. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son gratis, con excepción precisamente de algunas tarifas que se pueden cobrar en cuantías que superen algunas cuantías que el Ministerio de Justicia ha establecido para algunos trámites de conciliación. Obviamente, cuando hay un conflicto económico, vaya a ser sujeto de conciliación, y sea un conflicto económico relevante, habrá cuantías. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Estas cuantías se cobran siempre que la persona tenga la posición o el solicitante de la conciliación tenga recursos económicos. Por ejemplo, yo puedo tener una cuantía de conciliación bastante elevada a producto de que de un accidente de tránsito perdí un familiar, voy a demandar en responsabilidad siniestra contractual, no pienso presentar medidas cautelares, sino que voy a intentar la conciliación como requisito procesal, y la cuantía es alta. Pero en esos casos, lo que dice la ley es que excepcionero del pago de las tarifas siempre es que se demuestre que la persona está en incapacidad de poder pagar esas tarifas. Por ejemplo, es una persona humilde, de estrato 1 o 2, está registrada en el CIPEN con una calificación menor a 16 puntos, en fin. Pero lo que van aquí simplemente significar en vía de alguna manera de vender la voluntad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es que en principio estos son gratis y están diseñados obviamente para conflictos cotidianos, donde las cuantías precisamente, que son los conflictos que más se presentan, permitirían entender que serían gratuitos. Nuestra siguiente diapositiva es sobre el artículo 640. Ya acá nos estamos metiendo un poco con lo que tiene que ver la incidencia del Código General del Proceso en el Código Procesal del Trabajo. Conocemos que hay, los que conocemos a los abogados laboralistas, sabemos que ellos propongan siempre por mantener una independencia en sus estatutos procesales, ¿no? Sabemos que son muy esquivos entender las incidencias del Código Procesal del Trabajo en el Código Procesal Laboral. Pero el artículo 620 del Código General del Proceso, de alguna manera impacta en los mecanismos de conciliación. Y si impactan los mecanismos de conciliación, y estos son prejudiciales, impacta a todas las esferas. Y estos artículos, enhorabuena, vale la pena traernos a esta videoconferencia, porque permite, creo que en este momento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos por medios virtuales, creo que entra un poco en desuso. Mírense que este artículo fue pensado precisamente en darle como una ventaja a los demandados que están en domicilios diferentes al lugar donde se producen las conciliaciones, donde se producen los procesos, para justificar la ausencia de él y simplemente mandar al abogado, y el abogado en representación de él pueda acudir a la conciliación. Pues miremos que el artículo 620 dice que en esos casos, cuando el domicilio del representante legal de la compañía de los demandados no coincide con el domicilio de los hechos de la competencia del juez, podrá el abogado estar investido automáticamente con las facultades para conciliar. Eso suena un poquito fuerte en materia laboral, artículo 77 del Código Presente del Trabajo, cuando esta norma expresamente dispone que la presencia de los representantes legales de los demandados debe hacerse de manera efectiva. Bueno, bien, creemos, creo, he venido sosteniendo que el artículo 620 generó una derogatoria tácita en virtud del artículo 8º de la ley 153 de 1883, en el sentido de que derogó o complementa al artículo 77 de una situación que no fue regulada por el artículo 77, y es precisamente aquella demanda contra personas que no tengan el domicilio en el lugar donde se conoce y donde se permite el proceso. Entonces, ese artículo 620, creemos, considero que aplica de manera transversal a todos los asuntos de conciliación, y como aplica la conciliación, aplicaría todas las especialidades, tanto al derecho civil como al derecho laboral. Al contrario, en materia administrativa, la conciliación ya desde el decreto 18 y 18 del 98, la conciliación administrativa es la que se hace ante los inspectores de trabajo, entre los centros de conciliación. Este, indudablemente, no requiere la presencia física de los demandados de las partes. Simplemente los abogados pueden asistir sin ningún tipo de inconveniente. Para cierre de la bioconferencia, de la incidencia del artículo 90 del Código General del Proceso. El artículo 90 del Código General del Proceso trajo una causal de inadmisión que, de alguna manera, afecta al artículo 36 de la ley 640 del 2001, y es precisamente cuando no se acredita que se agotó la conciliación como requisito, o como la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Recordemos que el artículo 36, que no fue derogado, pero se entiende derogado prácticamente, decía que cuando no se agotaba el requisito de la conciliación, lo que estábamos era en presencia de una causal de rechazo de la demanda. Pero el artículo 90, una norma más favorable, lo que dice es que estamos en una causal de inadmisión. Este punto se ha vuelto bastante complejo al día de hoy. Y la razón es, en la siguiente diapositiva, vamos a mirar, la anterior diapositiva, qué sucede cuando se presentan medidas cautelares, es que el artículo 590 del Código General del Proceso dice que en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial. Esto genera unas preguntas interesantes al día de hoy. En la siguiente diapositiva, debemos hacer una pregunta que es necesaria. Bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿es suficiente la mera solicitud de la medida cautelar o es necesaria que esa solicitud de la medida cautelar vaya justificada con un análisis de procedencia? O sea, aquí el debate, atención, aquí el debate es muy sencillo. El artículo 590 exime el requisito de la conciliación prejudicial cuando la parte presente una solicitud de medida cautelar. Dice solicito una medida cautelar, pero en la práctica nos hemos dado cuenta que al juez no le basta con que le solicite una medida cautelar, sino que le demuestra argumentativamente que esa medida cautelar sea procedente. Entonces, miremos en la siguiente diapositiva qué ha pasado con respecto a esto, porque es un tema que para cierre es bastante interesante. En un principio, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, en la sentencia S.L. 545 del 2019, resolviendo, ojo, y esto es muy importante, resolviendo una impugnación presentada contra una sentencia de la Sala Civil, ¿sí? Dijo que el legislador no condicionó la resolución favorable de la petición y que simplemente el legislador señaló que cuando se solicite la medida cautelar, no debe exigirse el requisito de la conciliación prejudicial. Digamos que en el 2019, todo el año, estuvo así. De hecho, inclusive, la misma Sala Civil, en la sentencia 945, en la próxima diapositiva, miremos la sentencia 945 del 2019, en esta tuvo el ponente el doctor Quirós, dijo que ciertamente la sola circunstancia de solicitar la medida cautelar era suficiente para deducir que se había cumplido con el requisito de no acudir al requisito de procedibilidad. Es decir, se exoneraba de acudir a la conciliación en los casos donde aplicara la conciliación. Pero, oh sorpresa, en el año 2020, y esta es la novedad para cierre de esta conferencia, vamos a preguntarnos qué pasó en el 2020. Cambió el criterio de la Corte Suprema de Justicia. Y la siguiente diapositiva, miremos que en el año 2020 hemos encontrado un precedente que genera algo de discusión. Y es la sentencia STC 3028 del 2020. Esta sentencia es de marzo de 2020. Es una sentencia producida casi que al límite del confinamiento. Casi que ahí, básicamente, el 18 de marzo, unos días después de que iniciamos el confinamiento en la rama judicial. La sentencia dice todo lo contrario a lo que se planteaba en el 2019. Dice que la procedencia de la medida cautelar es la que va a definir si se ha cumplido con el requisito de exonerar la conciliación como requisito procesal para que se pueda presentar lo demás. En la siguiente diapositiva, vamos a mirar que tres magistrados salvaron votos en esta... Perdón, dos magistrados salvaron votos que es el doctor Tejero y Quirós. Doctor Quirós y Tejero, en el año 2019, habían optado por la posición contraria de decir que donde el legislador no llama a confusión, o más bien el intérprete no puede cambiar el sentido literatura de la norma. Pues, simplemente, el artículo 590 del Código General del Proceso dice que basta con que el demandante solicite la medida cautelar. Pues, lo que sucedió en este caso es que en la Corte hubo, curiosamente, un impedimento y se tuvo que convocar a una conjuez. Y esta conjuez votó en favor de la posición que actualmente estaría vigente en la Corte Suprema de Justicia, que es que tratándose de medidas cautelares para que éstas puedan tener la capacidad de evitar o insonerar el requisito de la conciliación, es necesario que el juez se pronuncie diciendo que son procedentes. Y esto genera una inquietud bastante interesante porque en ese orden de idea, recordemos que el 806, volviendo un poquito atrás, dice que el traslado anticipado, la publicación de la providencia en ti, de manera virtual, todas estas cosas se evitarían si yo lo que presento con la demanda es una medida cautelar. Entonces, en el 2019, bastaba con que simplemente usted solicitara la medida cautelar. No importaba si iba a ser procedente o era procedente. Pero en el 2020, a la luz de esta sentencia que les he manifestado, en la cual está la sala un poco dividida, porque realmente si desaparece la persona que en una próxima sala donde no esté un conjuez, habría que ver cómo va a quedar la situación, porque realmente estaríamos hablando de que estarían tres a cuatro y podía cambiar este tema. El salvamento del voto de Quirós y Tejero es un salvamento de voto extenso. En la siguiente diapositiva, creo que aquí coloco un poquito cuando ellos dicen que definir su improcedencia, y de otro, en tanto no era admisible el rechazo de la demanda de ser eventualmente improcedente. Dice que solo se requería la solicitud de ellas para que las excusara de no cumplir con el mecanismo autocompositivo aludido. El salvamento es supremamente diciente. A mí este salvamento de voto me recuerda a las épocas en las que trabajé en los tribunales, cuando el salvamento de voto es un poco más extenso, que la misma sentencia es porque uno reconoce que esa era la posición inicial, es la posición perdedora, pero era el proyecto inicial. Eso es más o menos en la práctica eso es lo que uno reconoce, que cuando uno ve un salvamento de voto extenso, es porque uno dice que esta tenía cara de ser la ponencia inicial que fue derrotada, pero como quien escribió esto ya lo va a desperdiciar, ahora simplemente lo va a afirmar como salvamento de voto. En lo personal, creo que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia aún es un tema totalmente definido. Por cuanto no participó la sala, hay una con juez que impidió que se participaran todos los miembros de la sala que originalmente la conforma y creería que estuvo un debate que todavía le falta un poco más de tiempo y de maduración. Pero lo que sí es cierto es que el estado del arte de hoy es que no basta que se solicite la medida cautelar, sino que el juez debe hacer un ejercicio al momento de admitir la demanda de verificar la procedencia de esa medida cautelar, teniendo en cuenta si es nominada, si es innominada o si es innominada, o si es innominada aún siendo las nominadas para los casos no previstos en las nominadas. Eso también es interesante. Lo cierto es que esta jurisprudencia, el estado del arte de hoy implica que por adopción del precedente, inclusive lo que tenemos que mirar es que si esto se convierte en doctrina probable. Conocemos la diferencia entre precedente y doctrina probable y lo que tenemos que mirar es si esto se va a convertir en doctrina probable. Entonces, ya para concluir, a título de conclusión en nuestra siguiente diapositiva, sé que les he podido sacar un poco más de tiempo que tenía previsto, tenemos que ratificar varias cosas. Primero, la relevancia de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Hemos visto ya las cifras que estamos manejando en los dos meses que se pudieron calcular, más de 8.000 solicitudes de conciliación evacuadas en dos meses y estamos viendo los índices del 16% de efectividad. Segundo, la continuidad del servicio. El artículo 491, el decreto 491 permite la continuidad del servicio de la mano con las interpretaciones del 806 que enhorabuena permiten que los mecanismos alternativos de resolución de conflicto vayan también con las tecnologías. Estas últimas conclusiones que no basta solicitar la medida cautelar, sino que debe ser procedente. Entonces, en este orden de ideas cierro mi intervención y pasamos a la fase de las preguntas, si las tenemos. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Padilla García, por su muy interesante explicación clara, concreta y didáctica que sin duda nos invita a darle importancia a esta figura maravillosa para la resolución de los conflictos. Primera pregunta, doctor Padilla. En virtud del principio de celeridad contemplado en el decreto 806 de 2020 y en atención al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿a quién le corresponde realizar la notificación de la citación a la conciliación? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque, a diferencia de lo que sucede en materia judicial, en los cuales sí existe una discusión real con respecto a si el secretario tiene ahora que enviar la notificación del autoadmisorio a la demanda directamente, teniendo en cuenta que tiene acceso a registro único empresarial, teniendo en cuenta que ya el abogado le informó el correo electrónico de su contraparte. Existe una discusión que aún no está, de alguna manera, no ha madurado en el sector judicial con respecto a este asunto. Si aún la carga de la notificación electrónica, tratándose de ser electrónica, le corresponde al secretario del juzgado. Por ejemplo, en laboral se ha dicho hoy que los jueces son quienes tienen que notificar, teniendo en cuenta que en laboral tradicionalmente siempre ha notificado el juez. En laboral lo único que hacía el abogado era mandar el aviso para que la contraparte compareciera y cuando comparece se le notifica de manera personal, teniendo en cuenta que el laboral no aplica el aviso del artículo 292 del Código General del Proceso. En civil existe otra connotación y es que tenemos que partir de la idea de que el aviso y el estatutario no están derogados para los casos en los que no sea posible la notificación por correo electrónico. Entonces, lo que considero es que no se puede confundir esta responsabilidad que actualmente se ha generado, este debate que se ha generado en materia judicial, con lo que en derecho corresponde en los asuntos de los mecanismos alternativos de solución del conflicto, porque entiendo que la contestación de la pregunta parte de alguna manera de mirar la experiencia de lo que está pasando en la rama judicial, en los procesos judiciales formales, con los mecanismos alternativos. En los mecanismos alternativos de solución de conflicto siempre la misma ley ordenó al conciliador que se encargara de gestionar las notificaciones. Recordemos que esto es un trámite gratuito y al ser gratuito es el centro de conciliación con apoyo en los fondos que recibe del Ministerio de Justicia el que debe costear los gastos de la notificación. Reconocemos que esto indudablemente se ha pervertido un poco porque tenemos la experiencia que los centros de conciliación no reciben los recursos económicos y trasladan esta carga al mismo solicitante de que envíe las citaciones y que las pague por mensajería certificada. Pero la ley está contemplada para que estos costos se han asumido por los centros de conciliación y ahora en épocas de tecnología, entonces con más razón podemos afirmar que la conciliación o que la notificación en la conciliación debe hacerse por el conciliador, tal como lo disponen los decretos 18-18 de 98 y la ley 640 de 2000. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor. Teniendo en cuenta el aislamiento social obligatorio, ¿cómo garantizar la autenticidad y el mérito ejecutivo de las actas de conciliación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Esta pregunta es supremamente interesante porque precisamente parte de la idea de que no vamos a tener documento físico con la cual podamos participar o mover un proceso ejecutivo y que no tenga ese documento físico en la mano como naturalmente la ley 640 de 2001 así lo prevé que es que una vez agotada la etapa de conciliación, el conciliador levantará un acta en el cual se establecerá el compromiso y esa acta preste mérito ejecutivo. Conocemos que en materia judicial para que esa acta preste mérito ejecutivo tiene que ser la primera copia, pero teniendo en cuenta que estas actas ahora se van a emitir de manera virtual en documentos PDF, la pregunta sería cómo justificar que evidentemente la copia que traigo al juez es efectivamente la primera copia. Aquí pasa lo mismo que pasa con los títulos valores que se están judicializando en virtud del 806 y es que al juez en principio de buena fe le digo, el abogado le dice al señor juez ese es el título, yo no le he puesto a circular, mi título es el original, yo lo tengo, entonces aquí tenemos que partir de un principio que es la buena fe. Creemos que todos los mecanismos de las tecnologías tienen que de alguna manera se solidificar si la buena fe de los abogados, la ética judicial de los abogados es la plataforma sobre la cual se va a dar el manejo a todos estos eventos, porque de lo contrario si no contamos con el principio de la buena fe y una ética de los abogados, indudablemente van a haber fraudes, pero como lo he dicho los fraudes son otras condiciones, son otros delitos y eso tendrá que ser judicializado por otra vía. Entonces para darle respuesta a la petición aquí no existe ningún mecanismo creado por el decreto 806 ni por los decretos anteriores para garantizar esa autenticidad, bastará simplemente confiar en el principio de buena fe y de entender que esa copia que nos estamos entregando del acuerdo de conciliación es la primera copia y es la que presta méritos de la cita. Muy bien doctor, la última pregunta, ¿cuál ha sido el efecto práctico del artículo 590 del código general del proceso en relación con el requisito de la conciliación prejudicial? Buena pregunta y esta pregunta creo que se puede responder de la mano con lo antes explicado. Desde 2019 ya habíamos dicho que la jurisprudencia solamente exigía que si se quería evitar la conciliación judicial se acudiera en la demanda a pedir medidas cautelares sin importar que fueran procedentes o no. En tanto que en el 2020 el procedente cambió y ahora se exige que en la medida cautelar que tenga por objeto de evitar acudir a la conciliación debe ser procedente. Creemos en principio que esta posición de la Corte Suprema de Justicia en el año 2020 genera un impacto positivo porque le recupera el valor de la conciliación como mecanismo alternativo de resolver el problema y no como una simple barrera para que sea mirada como una simple barrera para acceder al proceso. Debemos también tener en cuenta que la cultura del abogado tiene que de alguna manera permitir rescatar el valor que tiene la conciliación y no tenerla como simplemente una pérdida de tiempo, hoy cinco meses como lo establece el decreto por 1991, sino que más bien observen ella la posibilidad de resolver este problema como ocurre en otros países donde por ejemplo las cifras que veíamos en Florida, en Telsa, los conflictos sociales o objetos de conciliación tienen una capacidad de resolver hasta el 76% y los índices de cumplimiento son o de incumplimiento son del 1.1%. Entonces creemos que enhorabuena a este decreto junto con el 806 y junto con la posición de la Corte Suprema le deben recuperar el valor de la conciliación como mecanismo definitorio para resolver problemas sociales y no simplemente como conservar estos mecanismos como una tabanquera para evitar, para llegar a los procesos judiciales. Muchísimas gracias doctor Juan Manuel Padilla García por acompañarnos esta mañana y por su interesante y reflexiva disertación que reconoce sin duda los métodos alternativos de resolución de conflictos como una herramienta eficaz y eficiente en la garantía del acceso a la justicia de la población colombiana. Asimismo nos invita también a reflexionar en la necesidad de potencializar la utilización de este mecanismo como es la conciliación como un mecanismo, como un instrumento sencillo, informal, rápido y expedito donde se puede a través de la tecnología realizar audiencias conciliatorias en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma efectiva y eficaz. Agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, a todos los queridos servidores judiciales, empleados judiciales y los demás actores del sector justicia que se han interesado en esta conferencia. De igual manera un agradecimiento al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial. Y como siempre terminamos a propósito del tema de hoy con una frase que les quiero compartir de nuestro escritor Gabriel García Márquez. Un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda una vida de amistad. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.